Pero va a colar lo que dice Errejón, vamos a escuchar amigos a Errejón, que dice que ha recibido una denuncia falsa. El exdiputado Íñigo Errejón ha asegurado que la denuncia de la actriz Elisa Mulia es falsa y ha pedido al juez que la investiga por agresión sexual que reabra la causa y que le permita declarar para exponer la realidad de los hechos, evitando el limbo procesal en que se ha visto sumido tras la interrupción del caso por el embarazo de la abogada de la denunciante. En su recurso, el exdiputado ha criticado lo que considera una estratagema y añagaza para dilatar y retrasar la tramitación del procedimiento, con evidente mala fe y abuso de derecho por parte de la letrada de Mulia. Fue este mismo lunes cuando el magistrado acordó archivar la causa de forma temporal hasta que la abogada regrese de su baja médica. El juez explicó en su resolución que Mulia se ha negado a designar a otro letrado que la sustituya de su confianza, por lo que la consecuencia inevitable es la imposibilidad de la continuación del procedimiento. La letrada de Errejón insta al magistrado que reabra la causa para que éste pueda declarar a la mayor prevedad y que se requiera a la actriz para que en un plazo máximo de 24 horas designe a un nuevo abogado de su confianza para que pueda hacerse cargo, de forma inmediata, de su representación letrada. En este contexto, su defensa recuerda que este caso no es un procedimiento civil, sino uno penal, excepcionalmente mediático, en el que se imputan graves conductas y en el que cada día que transcurre no puede dar las explicaciones debidas ante el órgano instructor, en detrimento público de su honor y de su derecho a la presunción de inocencia. Pues ahí lo tenemos, pero Errejón, no decías que no haya noticias falsas, digo denuncias falsas. Mire lo que publicaba Errejón en su Twitter, antes X, dice, esto es del 9 de septiembre de 2020. Dice, no hay denuncias falsas, hay una derecha fanática cuyo trabajo es criminalizar a las mujeres. Errejón, si no hay denuncias falsas, ¿cómo dices ahora tú que has recibido una denuncia falsa? Es que esta gente no se sostiene ni un segundo, señor Pérez Rolán. Yo que precisamente soy experto en eso, en derechos de familia y en denuncias falsas. Bien, las denuncias falsas existen, el Consejo General del Poder Judicial las niegan, todos los partidos progres las niegan, pero existen. Y cuando les toca a cada uno de ellos, pues claro, según el Consejo General del Poder Judicial, había denuncias falsas, ya no me acuerdo, lo que publicó hace años, un 0,01. Bien, pues claro, con estos políticos este, Aguilar, no sé si os acordáis que le pasó lo mismo, las pocas denuncias falsas que admite el Consejo que existen son siempre estos personajes, porque el resto, claro, no son falsas, es de una hipocresía tremenda. Las denuncias en este ámbito, pues las hay falsas como las hay en cualquier otro ámbito, pero es más, en el ámbito de familia, en el ámbito de relaciones entre hombre y mujer, son más numerosas. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo sabe. Del amor al odio no hay más que un paso. Y entonces, bueno, pues se incrementan. Y claro que esta denuncia tiene, yo como abogado, experto en estos temas, yo opino que esta denuncia tiene, sinceramente, matices que hacen pensar en su falsedad. Y más en la propia estrategia procesal que están siguiendo de alargar esto. Una mujer que es víctima de un delito de este tipo, quiere que esto se resuelva cuanto antes. No alarga el estrés postraumático, meses de suspensión. Es una declaración en instrucción. Su abogada no puede ir. En el despacho hay más abogadas. Yo puedo comprender que tú te fías de un abogado para el juicio, que es lo solemne, lo complicado. Pero en instrucción, una declaración que se hace ante un juez, ¿por qué pide suspender el procedimiento que queda aparcado? Y tiene razón Arrejón en otra cosa. Vamos a ver, supuestamente los imputados, los investigados, tienen una serie de derechos. Y uno de ellos es que no haya dilaciones en la Administración de Justicia. ¿Por qué? Porque si hay dilaciones y luego uno resulta que es inocente, bueno, pues ha sufrido un calvario. Pero si después es culpable, le condenan una pena, resulta que ha sufrido un calvario anticipado porque ha estado pasando meses y meses. Esto es un tema penal. Lo que no puede es archivarse hasta abril, porque, claro, esta mujer va a pedir su abogada una baja que va a durar previsiblemente 16 semanas. Es decir, hasta marzo-abril va a estar Arrejón, que es un guarro, que es muy malo, todo lo que queramos, pero es que tiene derechos. Claro, porque delitos parece, yo lo que he leído, yo no he visto delitos. Yo lo que he visto es que, en efecto, pues le van a hacer pagar cosas que no ha hecho. Que luego habrá hecho otras muchas cosas muy malas y moralmente nefandas. No digo que no, pero penalmente habrá que verlo. Pero qué poca vergüenza, qué poca vergüenza y el dolor que están causando estas políticas, de verdad, porque están destruyendo a muchísima gente, a muchísimos hombres, desprotegiendo a las víctimas cuando hay víctimas que sí que tienen que estar protegidas. Y todo esto es un gran tinglado, que se han montado para ganar dinero con la vida de los demás. Es que es tan dramático, es que me parece tan terrible, porque cuando uno conoce casos y sabe cómo han destrozado esas familias a muchos chavales, porque están alimentados además por ese fanatismo, y resulta que era todo mentira, yo lo sabía que era mentira, donde no hay ninguna coherencia entre lo que predican y lo que hacen. Y esto es una vergüenza, es una vergüenza, pero yo creo que hay que aprovechar para decir a todas horas y todo lo alto que podamos, que esto es la realidad de lo que han estado predicando y el daño que han hecho, y yo creo que es el momento de plantarle cara y acabar con esto ya de una vez. Bueno, es que hablando de los bulos y del pango, es decir, la izquierda es un bulo en sí misma. Cierto. Es un fantoche. Es decir, es pura imaginación, elucubración y fantasía. Y lo vemos constantemente, es decir, lo que pasa es que tiene una ventaja imbatible, que es permitir a las personas egoístas o las personas que no hacen muchas veces lo correcto, o que quieren aspirar a más de lo que deben o merecen, permitir cualquier tipo de jugada, cualquier tipo de mentira, cualquier tipo de hipocresía, y al mismo tiempo escudarse en una ideología que encima lo santifica. Es decir, encima lo que yo hago es por el bien. Es decir, es una cosa tremenda, es de una perversión enorme. Daño que hacen no solo a esos jóvenes o personas o maridos o parejas que les pueden destruir la vida, es que yo lo he vivido y lo he visto en el mundo laboral. En el mundo se ha convertido en una espada de Damocles. Es decir, hasta el punto que yo he tenido que vivir situaciones en las que prefieres, si te reúnes con una compañera, no estar solo. Que haya siempre alguien más. Es decir, hasta ese punto nos han llevado a una situación en la que es completamente antinatural. Y de hecho, y aquí hay un abogado, es decir, el derecho penal siempre ha sido, para las cuestiones importantes, es decir, el derecho penal siempre ha tenido una mesura. Pero ahora mismo con esto de la violencia de género, el derecho penal se ha analizado. Es decir, es que incluso una grosería, una mala educación, se ha convertido en un litigio legal. Es decir, es que han destruido absolutamente todo.